Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Bueno, en el día de hoy retomamos la serie de Romanos. Hace un par de semanas que cerramos el capítulo 1 de la carta y hoy estamos continuando con el octavo mensaje de esta serie. Les recuerdo que la serie fue llamada La Condenación del Hombre y la Salvación de Dios primariamente, porque Pablo usa tres o cuatro capítulos al inicio para desplegar con lujo de detalles lo que es la condenación de este hombre, de la corrupción moral, en que ese hombre cayó después de que Adán y Eva transgredieron su ley, para luego desplegar de forma gloriosa la gracia de Dios, extendida a ese hombre que se ha corrompido durante años y que cada vez está más lejos de Dios. Yo creo que eso es particularmente bueno recordar en nuestros días, sobre todo cuando pensamos en aquellas áreas como Europa, Norteamérica, que fueron grandemente impactadas por los valores cristianos y que hoy están tratando de sacar a ese Dios de medio de ellos y ver los resultados que están teniendo. Porque el apóstol Pablo habla precisamente de eso, de ese hombre que conoce que hay un Dios, un Dios que se le reveló en la naturaleza, que se le reveló en su conciencia y que a pesar de la contundencia de su evidencia, ese hombre no le ha reconocido como Dios si tampoco le ha dado gracia. Dios considera su revelación lo suficientemente contundente y clara para declarar en el versículo 20 de Romanos 1 que por tanto, esa es como la conclusión, por tanto ese hombre no tiene excusas. Y mucho menos que ese hombre tampoco ha reconocido sus bendiciones a la manera benevolente como Dios se ha comportado con él y por eso dice Dios y tampoco me han dado gracias. Esa es la ingratitud, como dijimos, es uno de los peores pecados que el hombre pudiera tener en su corazón y expresar porque ponen de manifiesto un corazón endurecido, un corazón engreído y un corazón sin entendimiento. Y eso es lo que Pablo nos ayuda a ver, a entender en este capítulo primero y nos dice incluso que ese hombre, en vez de reconocer a ese Dios, lo que ese hombre ha hecho, ese hombre ingrato, rebelde, arrogante, egocéntrico, lo que ha hecho es que él se ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y se ha comportado así, adorando a la criatura en vez del Creador a lo largo de los siglos. Eso hizo que Dios abandonara a ese hombre a sus propios deseos. Eso hizo que Dios, y hablamos de esto, que el peor juicio que Dios pudiera concederle a una persona es decirle, puedes tener tus propios deseos, voy a remover mis frenos de tu vida de manera que yo no sea un obstáculo para ti, para que tú puedas disfrutar de todas aquellas cosas que tú has querido disfrutar. No habría mayor juicio que ese. El resultado de todo eso, dice Pablo, el resultado de esa acción de parte de Dios es una larga lista de pecados que él enumera del versículo 22 al, del versículo 24 al 32. Y en esa serie de pecados aparece una serie de conductas sexuales y aberraciones sexuales y una larga lista de pecados internos, muy particular del corazón que nadie podría ver, como la envidia, la avaricia. Y luego Pablo da paso a una larga lista de acciones pecaminosas, entre las que él incluye los pleitos, engaños, los chismes, la insolencia, la soberbia y la jactancia, entre otros. Cuando Pablo está escribiendo ese capítulo primero, Pablo tiene en mente de manera prioritaria al hombre que no reconoce a Dios, el hombre que se comporta como si no hubiera Dios, al hombre que tú y yo llamaríamos incrédulo o llamaríamos impío o llamaríamos pagano. Eso es como, eso es como es. Pablo está teniendo en cuenta, sin embargo, no solamente a ese hombre impío que no reconoce a Dios, pero también a toda la humanidad a lo largo de toda la historia desde que Dios creó al hombre. Y por consiguiente, Pablo usa pronombres en plural y verbos en plural. Pero, cuando el apóstol Pablo entra al capítulo 2, él hace un cambio, él hace un giro y ya no usa pronombres en plural ni verbos en plural, él lo hace de manera singular. Él se imagina que está delante de alguien con quien él está teniendo un diálogo personal, un tanto argumentativo, un tanto confrontador, un tanto declaratorio para enfatizar una verdad que él quiere comunicar. Y a esa forma de tener ese diálogo imaginario común en esa época, común en las cartas de Pablo, pero especialmente en romanos, es que nosotros llamamos diatriba. Y cuando tú lees las cartas de Pablo, cuando tú lees en detalle y analizas el capítulo 1 y el capítulo 2, es obvio que Pablo se dirige a tres grupos diferentes de personas. Y lo menciono porque esto es importante para entender el capítulo 2 y la transición del 1 al 2. En el primer capítulo, Pablo se dirigió a la persona incrédula, la persona que vive, como dije ya, como si Dios no existiera, vive sin ley, hace lo que él quiere. En el capítulo 2, ahora Pablo se va a referir a la persona moralista, la persona que piensa que vive correctamente, que como piensa que vive correctamente, se siente en la capacidad de pasar juicio sobre otro, ve su estilo de vida como superior a otros, a pesar de que muchas veces viven en la práctica de los mismos pecados. Y ahí pudiéramos incluir no solamente al moralista, no religioso, pero pudiéramos incluir también al cristiano, nació de nuevo, también moralista, que acostumbra a pasar juicios sobre otros. Tú y yo, por ejemplo, no nos compararíamos con una prostituta. Sin embargo, aparte de la gracia de Dios, esa prostituta y tú y yo estaríamos igualmente condenados. En ese grupo, en la época de Pablo, decía en mi primer mensaje, podríamos incluir a un filósofo famoso de nombre Seneca. Te voy a mencionar cómo Seneca pensaba, porque cuando tú comienzas a oír su nivel de moralidad, tú dices, wow, este hombre casi suena como un cristiano, pero no, no lo era. Escucha lo que F.F. Bruce dice, un académico del Nuevo Testamento, que Seneca exaltó las grandes virtudes morales, desenmascaró la hipocresía, predicó la igualdad de todos los hombres, reconoció el carácter omnipresente del mal, practicó e inculcó el autoexamen diario, que la mayoría de nosotros no hacemos, ridiculizó la idolatría vulgar, asumió el papel de guía moral, pero con frecuencia toleraba en sí mismo vicios no tan diferentes de los que condenaba en otros, siendo el ejemplo más flagrante el dar su aprobación para que el emperador Nerón matara a su propia madre Agrippina. Seneca fue el mentor de Nerón, dio aprobación para que Nerón matara a su propia madre y Nerón llegó a matar a dos de sus esposos. Hay un tercer grupo al que Pablo se va a dirigir más adelante en el capítulo 2, específicamente a partir del versículo 17, donde Pablo le habla a los judíos y les dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, ahí continúa toda su argumentación. De manera que, en el texto de hoy, que es Romanos 2, de versículo 1 al 5, yo quiero que tú veas al moralista, no religioso, no cristiano, pero que te puedas ver tú mismo en ese grupo, porque yo tengo que hacer lo mismo. Yo he titulado mi mensaje en esta mañana, cuando ignoras la bondad y la paciencia de Dios, cuando ignoras la bondad y la paciencia de Dios, que es algo que está en el texto que estaremos leyendo en el día de hoy. Capítulo 2, versículo 1 de Romano. Por lo cual, recuerda siempre que estas frases conectoras nos hacen pensar en qué fue lo que acabo de decir. Por eso empleé todo el tiempo de escribirte el contenido de Romanos 1. En vista de Romanos 1, por lo cual, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú. Pon tu nombre ahí. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre? ¿Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo he querido, con ese texto que acabamos de leer, traerte tres o cuatro enseñanzas, cuatro enseñanzas en particular, que salen del mismo texto y que necesitamos revisar en detalle. De nuevo, te recuerdo que en ese primer grupo no solamente están los moralistas en general, están los moralistas del mundo cristiano también. Nosotros pudiéramos pensar en un Pedro, por ejemplo, que horas antes de la crucifixión de Cristo no se consideraba capaz de negar al Señor Jesucristo, pero sí consideraba que otros pudieran hacerlo. Escucha sus palabras exactas en Mateo 26, 33. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y sin embargo, llegada la hora, Pedro negó al Señor Jesús una vez, dos veces, tres veces, de tal forma que Pedro necesitaba aprender la lección, que su espíritu de condenación y la incapacidad que él veía en él de negar a Jesús, pero que sí podía pensarla para otros, era algo que todavía estaba dentro de él. Nosotros vamos a tomar enseñanza del Señor Jesús del Sermón del Monte y las vamos a usar como lente para atraer luz, aumentar la luz sobre el texto de hoy y podernos ver en lo que Pablo estaba diciendo. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, versículos 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados y con la medida con que midan, se les medirá. Tanto el Señor Jesús en el Sermón del Monte, como Pablo ahora nos están diciendo, como enseñanza número uno, que el moralista no cristiano y el mismo cristiano debe tener mucho cuidado al hablar, porque frecuentemente condena a otros, condena en otros lo que él mismo hace. Yo sé que el texto de Mateo de que no juzguen para que no sean juzgados ha sido usado por aquellos que no quieren ser confrontados con la verdad o con su pecado. Y si hay algo que tú y yo sabemos por las mismas cartas de Pablo, es que si hubo algo que Pablo hizo continuamente fue señalar y confrontar el pecado en aquellos a quienes él amaba. La idea no es que no pueda pasar ningún tipo de juicio, la idea es que a la hora de hacerlo, no solamente que haya gracia en ti, sino que a la hora de hacerlo te cuides de vivir a la altura de aquello que dices. Que es exactamente lo que Santiago trata de ilustrarnos. En otras palabras, vive lo que dices, para que no seas condenado por tus propias palabras. Una buena ilustración de esto, y lo vamos a seguir desarrollando aún más, pero una buena ilustración es algo que Francis Schaeffer nos dejó dicho hace algunos años atrás. Él decía que si tomara, Dios tomara una grabadora, la cual él no necesita porque las conoce todas, todas mis palabras, él las tiene registradas porque por eso es omnisciente y por eso nunca tiene pérdida de la memoria. Pero si Dios tomara una grabadora, la colgara de mi cuello, para que se registren todas mis palabras, sobre todo aquellas que yo digo acerca de otros y contra otros, y en el día final simplemente Dios dijera, ok, voy a ser justo, préstame tu grabadora y yo voy simplemente a darle play y te voy a juzgar por las palabras que tú dijiste acerca de otros y contra otros, que nosotros todavía quedaríamos condenados. De hecho, Cristo enseñó exactamente eso en Mateo 12, 36 al 37. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Escucha, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿De dónde Francis Schaeffer sacó tal ilustración? De esas palabras de Jesús. Pablo está diciendo algo similar, Romanos 2, 2, 1 otra vez, por lo cual no tienes excusa, hombre. ¿Por qué? Quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar, ahí están tus palabras, a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. A lo mejor estábamos pensando en el ejemplo que les di de Pedro. Bueno, pastor, yo nací de nuevo y yo sé que yo era como Pedro antes, pero ya yo no soy así. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez tú has cometido un pecado, el que sea de manera repetitiva? Una vez, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Hay alguien que nunca haya repetido un pecado aquí? Ok, no veo manos. Yo creo que el primer grupo se confundió y comenzaron a levantar manos. La respuesta es obvia, claro que sí. Mi argumento ahora es, para ir en la línea de Pablo, cuando repetiste el pecado, eso que te llevó a la repetición del pecado, actuó como tu ídolo y eso te hace un idólatra y la idolatría te lleva o te llama violador del primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Sigo haciendo preguntas o me paro? Ah, me dijeron que siga, pues voy a seguir. ¿Alguna vez, después de ser cristiano, deshonraste a tu padre y a tu madre con tu forma de vivir, de hablarles, de tratarlos o de ni siquiera cuidar de ellos o no preocuparte por ellos? Eso te haría violador del quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguna vez, después de ser cristiano, cometiste homicidio? Me imagino que prácticamente, si no todo el mundo diría aquí, yo espero, diría no. Está muy bien, qué bueno, me alegro, pero no vaya muy rápido porque el homicidio es condenado por el sexto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, deja eso ahí en tu memoria, sexto mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguna vez le hablaste mal a otra persona? ¿Alguna vez? ¿De forma insultante, hiriente, ofensiva, vulgar o de alguna otra forma? Si la respuesta es que sí, eres culpable de haber violado el mismo sexto mandamiento de la ley de Dios, de acuerdo a lo que Cristo enseñó en el sermón del monte, Mateo 5, versículos 21 y 22. Escucha. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Ahí está el homicidio y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, ahora viene Cristo a comparar el homicidio con otra cosa que Él la pone a la misma altura, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota o raca, dependiendo de tu traducción, será merecedor del infierno de fuego. La razón es que el sexto mandamiento de la ley de Dios fue dado para proteger la integridad de la imagen de Dios y cuando tú matas a alguien has atropellado la imagen de Dios de una manera, pero cuando insultas a alguien has atropellado la misma imagen de Dios de la misma forma y esa es la queja de Santiago en su carta cuando dice que usamos los mismos labios para adorar a Dios para luego hablar mal del hermano que es portador de la imagen de Dios. Santiago tiene el cuadro claro. ¿Alguna vez cometiste adulterio contra tu conyo? Quizás muchos responderían claro que no. Pero ahí viene Cristo otra vez. Sermón del monte, capítulo 5, versículos 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. En otras palabras, Cristo cuando vino y nos habló en el Sermón del monte, Él estaba, cada vez que Él dijo pero yo les digo, Él no estaba diciendo lo que ustedes oyeron es falso, no es así, es mentira, no, 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 no. Él estaba diciendo lo que ustedes oyeron es así pero yo le quiero ampliar la cobertura del mandamiento. Cada mandamiento de la ley de Dios tiene una letra de la ley y un espíritu de la ley. En la letra de la ley tiene que ver las cosas que yo termino haciendo, en el espíritu de la ley son las cosas que yo pienso, que yo siento, que yo deseo, que yo busco y esa es la razón por la que el hablarle al hermano de una manera es equivalente a violar el sexto mandamiento o el pensar o codiciar una mujer ilegítimamente es equivalente a violar el séptimo mandamiento de la ley de Dios. ¿Alguna vez después de ser cristiano has dicho una mentira? Si no ha dicho ninguna mentira después de ser cristiano, levanta la mano porque esa sería la primera. Obviamente. Entonces has violado el octavo mandamiento de la ley de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo otra vez en Romanos 2.1 Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, no importa quién tú seas, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y entonces, pastor, Santiago te diría, bueno, vive lo que dices. Vive pudiendo decir, no tengo nada que esconder, nada que probar, nada que ocultar. Yo decía, creo que no lo he dicho todavía en este grupo, pero decía el primer grupo, de hecho, lo decía en oración. Yo decía, Señor, cuídame al predicar este mensaje porque existe la posibilidad que yo pueda predicarlo de una manera que mientras predico estoy pecando. Pensando, considerándome superior a aquellos a quienes yo le estoy predicando y considerando que yo estoy fuera de este grupo potencialmente. Hermano, todos nosotros nos creemos más moral de lo que realmente somos. pero lo interesante es, lo penoso es, o lo condenable es que usualmente nosotros medimos nuestra moralidad por la moralidad de otros que viven a un nivel moral por debajo de lo que nosotros pensamos que estamos viviendo y por eso podemos pensar, yo no soy como una prostituta. No, pero si te ha ocurrido alguna vez pensar, yo no soy como el apóstol Pablo, yo estoy por arriba de él para ni siquiera pensar en el Señor Jesucristo. Pero la inclinación natural de tu corazón aún después de ser cristiano es a la auto exoneración. Por malos que nosotros seamos, no importa lo que hayamos hecho anoche o la semana pasada o hace un mes o hace un año, nosotros siempre encontramos la forma de poder justificar lo que hicimos de tal forma primero que yo pueda vivir con mi conciencia y segundo que si por casualidad tengo que hablar con otros que no luzca tan mal como realmente fuera. Nosotros pudiéramos por ejemplo pecar anoche y hoy decir Señor yo te pido perdón por lo que hice anoche, yo de verdad perdóname, ayúdame a no volverlo a hacer y luego cuando vemos a otro que está haciendo lo mismo condenarlo e inmediatamente me dice bueno pero por lo menos yo lo admito y sé que yo soy un pecador pero no como otros que no lo admiten y no y que viven como hipócritas y Pablo dice no importa quien seas tú cuando juzgas a otros a ti mismo te condenas Cristo dice como condenas a otros esas son las palabras que voy a usar en el día del juicio para ponerla en la grabadora como hablamos te decía que todo el mundo se considera con un nivel de moralidad superior Cristo estaba consciente de eso y le decía a aquellos que le seguían si su justicia su moralidad su carácter moral no es superior al de los escribas y de los fariseos están condenados en buen dominicano están fritos escucha esta historia Al Capone uno de los mayores gángsters que Estados Unidos haya tenido año 1920 1930 finalmente cayó preso en 1931 pero buscado por la FBI todo tipo de delito escucha lo que él pensó de sí mismo Al Capone dijo yo he gastado mis mejores años de la vida proveyéndole a la gente los placeres más ligeros ayudándole a pasar un buen tiempo y todo lo que recibo es abuso la existencia de un hombre perseguido antes de condenar a Al Capone piensa alguna vez tú has dicho algo como parecido lo único que yo hice por la iglesia el pastor por fulano por mis hijos y lo único que hizo fue devolverme con esto con aquello pero luego al revisar tu vida quizá no estaba a la altura de poder condenar a ese otro precisamente por la manera como estabas viviendo enseñanza número dos el juicio de Dios es conforme a la verdad y es un juicio ante el cual comparecerá todo el mundo para rendir cuenta de su vida versículo dos y tres de Romanos de Romanos sabemos que el juicio de Dios justamente subraya esa palabra justamente cae sobre lo que practican tales cosas pregunta de Pablo y piensas esto hombre tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás del juicio de Dios la idea aquí es que aquellos que practican las cosas de las cuales Pablo habla no escaparán al justo juicio de Dios y al mismo tiempo Pablo vuelve a enfatizar el hecho de que si nosotros condenamos hechos pecaminosos en otros pero terminamos haciendo las mismas cosas aun si la violación es en el espíritu de la ley o en la letra de la ley somos culpables de haber violentado el mandamiento de Dios y Pablo nos dice que justamente sabemos que el juicio de Dios justamente cae los juicios del Señor son verdaderos todos ellos justos eso son la palabra de un hombre que cayó bajo el juicio de Dios en un momento dado y su nombre fue David los juicios del Señor son verdaderos es como que David estaba diciendo Señor yo me pongo de acuerdo contigo con la disciplina que tú me has impuesto todos ellos justos verdaderos y justos son todos tus caminos tenemos una canción que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 15 3 16 7 y 19 2 tres veces leemos la misma frase verdaderos y justos son todos tus caminos es lo mismo que decir verdaderos y justos son todos tus juicios eso es exactamente lo que Pablo está diciendo sabemos que el juicio de Dios cae justamente sobre aquellos que practican tales cosas y recordamos que el libro Apocalipsis es el libro del juicio final y estas frases están repetidas en los últimos capítulos del último libro a la hora de enfrentar el juicio de Dios cuando Pablo dice que el juicio caerá justamente está hablando que el juicio será conforme a la verdad ahí no habrá nada relativo no seremos evaluados conforme a un estándar de moralidad humano sino al estándar de perfección de Dios nadie podrá justificar sus hechos nadie podrá decir que yo no sabía que yo no entendía yo yo pensaba todo eso quedará fuera de las posibilidades nadie podrá argumentar señor ten en cuenta considera que yo cumplí nueve de los diez mandamientos solo tropecé en uno el señor te diría y vuelves a tropezar en el mandamiento número ocho porque eso no es verdad además santiago mismo nos enseñó porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos de manera la ley la palabra de Dios nunca se refiere a la ley de Dios en plural nunca habla de las leyes de Dios la ley de Dios es uno solo la violas en cualquier punto o yo y soy culpable hermanos tú has pensado que nunca nunca tú has cumplido un solo de los mandamientos de Dios cabalmente de forma consistente ni siquiera por un día porque eso requeriría un corazón puro que tú y yo no tenemos veinticuatro siete todos los días y años de tu vida eso requiere un salvador eso requiere un mesías eso requiere un Cristo que venga y ofrezca sacrificio por el perdón de tus pecados derrame sangre para el perdón de tus pecados y alguien que pueda y se haya reconocido pecador le haya pedido perdón a Cristo que él te haya perdonado y que tú le hayas entregado tu vida como Señor y Salvador y que luego vivas para honrar su señoría eso requeriría pero en la medida que yo estudié este pasaje en la medida en que yo traté de entenderlo siendo parte de lo que Pablo estaba diciendo llegué a entender también que el día de rendición de cuentas o a recordar honestamente es más serio de lo que tú y yo imaginamos porque ese día no es simplemente que yo tendré que dar cuenta de todo lo que habrá hecho sea bueno sea malo como le dijo Pablo a los corintios su segunda carta capítulo 5 versículo 10 que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho sea bueno sea malo sino que ese día de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo es más complejo que eso ¿qué es lo que lo hace complejo? yo te lo quiero leer de parte del apóstol Pablo escribiéndole a los corintios en su primera carta capítulo 4 versículo 3 al 5 escucha Pablo en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano de hecho Pablo no está diciendo que él le tiene sin cuidado lo que los hombres piensen pero no es verdad Pablo trató de vivir con una conciencia limpia lo dice en alguna de sus cartas delante de Dios y delante de los hombres Pablo tampoco está diciendo que no importa si un tribunal humano lo condenaba o no Pablo dice de hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo ¿por qué Pablo? porque no estoy consciente dice el de nada en contra mía hasta donde yo sé como que no estoy consciente de que yo tenga pecados que tenga que ir a reconciliarme con otros no estoy consciente de nada en contra mía pero no por esto estoy sin culpa ¿cómo así Pablo? porque el tribunal humano aparentemente no te condenó vamos a decir los otros hombres vamos a decir no te están condenando tú no estás consciente de ningún pecado y porque tú dices que aún así tú no sabes si estás sin culpa coma pues el que me juzga es el Señor bueno sí pero pero qué versículo 5 por tanto no juzguen antes de tiempo sino esperen hasta que el Señor venga el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas las cosas que yo no confesé serán sacadas a la luz en las tinieblas pero también pondrá de manifiesto los designios de los corazones uy las intenciones de los corazones las motivaciones de por qué prediqué el mensaje de hoy cuando lo prediqué o toda mi historia de predicación entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde no hay retribución hasta que no veamos lo que hiciste y las motivaciones de lo que hiciste uff a qué es que se está refiriendo Pablo cuando habla de las intenciones o motivaciones del corazón déjame darte un par de ilustraciones yo podría hacer lo correcto para conseguir el favor de otro yo pudiera estar anhelando la aprobación del público ya sea este o el público internacional cuando viajo y decir lo correcto pero todo el tiempo con la intención de ganar popularidad y en ese caso lo bueno que hice se me contó como pecado yo puedo decir la verdad para que se crea que soy una persona veraz cuando en realidad lo que estoy haciendo es tratar de ocultar una mentira mayor de manera que al tú creer con la primera verdad que soy una persona veraz ahora no pensaría en la otra en mi otro problema pero esa verdad resultó pecaminosa te lo voy a ilustrar con la vida de Cristo no en la vida de Cristo porque él no pecó pero con la vida de Cristo puedo tratar muy bien y de forma muy amable para tratarte de forma muy amable para hacerte creer que estoy de tu lado y eso es lo que voy a usar con la vida de Cristo cuando lo que estoy tratando es de que no descubra algo más en mi vida que es pecaminoso y ahora viene mi ilustración los fariseos y los escribas habían decidido que a Cristo había que encontrarlo en falta para condenarlo y matarlo pero ellos enviaron a sus discípulos a Cristo tramaron primero el texto de Mateo 22 dice que ellos se juntaron y ahí planificaron lo que iban a hacer cuando vinieron donde Cristo le dijeron para atraparlo dice el texto de manera que ya el complor estaba armado lo vamos a atrapar pero la trampa tiene que venir con las palabras siguiente maestro sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial wow esta gente está casi convertida no porque todo eso que le dijeron era verdad pero su verdad era el peor pecado que ellos podían cometer porque inmediatamente después le dijeron por tanto como tú eres así de veraz dinos es lícito pagar impuesto al César coma pero dijeron eso para atraparlo y tú conoces la historia dame una moneda de quien esa cara del César puede hacer al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios todo ese halago fue para lucir bien y esconder la mala intención de sus corazones Pablo dice entonces en el día final las intenciones de los corazones eran puestas en despliegue en el versículo 3 esta es la pregunta pero de forma resumida piensas así que comienza la pregunta con ese verbo piensas y termina con que escaparás del juicio de Dios fallecido pastor Donald Gray Bonhaus en su comentario nos dice o traduce este versículo 3 de Romanos 2 de una forma espectacular porque lo pone de una manera muy coloquial muy contemporánea eso es como lo traduce pero lo hace entendiendo el énfasis y la fuerza de la pregunta en el original tonto ¿realmente te imaginas que ha descubierto un ángulo que te permitirá enfrentarte a Dios y salirte con la tuya? no tiene ni la más remota posibilidad no hay escapatoria ¿entiendes? no hay escapatoria nunca y esto significa que tú la persona respetable que juzgas a otros semejantes pero tú mismo no te arrepientes por eso que Pablo dice ¿tú piensas que va a escapar? si juzgas y estás en lo mismo enseñanza número 3 nuestra falta de arrepentimiento a lo largo del tiempo es tomada por Dios como un desprecio y desdén hacia su bondad y paciencia nuestra falta de arrepentimiento en la medida que el tiempo va pasando es tomada por parte de Dios como un desdén y un desprecio de su bondad y paciencia Pablo conocía muy bien el carácter de Dios por eso habla de la bondad la tolerancia y la paciencia de Dios en el versículo que estamos a punto de leer pero él conocía muy bien el carácter del ser humano el carácter del hombre caído y estas son sus palabras versículo 4 de donde viene la enseñanza o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento la tienes en poco eso es un desdén eso es un desprecio a su bondad la nueva traducción viviente lo pone de esta manera muy similar no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que Dios es contigo acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado hermanos hay algo que yo sé que yo sé que yo sé de este libro es que Dios en mi propia vida nunca ha traído una disciplina o un juicio a sus hijos o aún a los incrédulos sin darles una advertencia dos tres cuatro cinco quien sabe cuanto más por eso es que Pablo dice que su bondad su tolerancia y su paciencia la bondad de Dios tiene que ver con esa inclinación natural que Dios tiene que hace que él haga salir el sol sobre buenos y malos sobre justos e injustos para usar las palabras de Cristo en el sermón del monte Mateo cinco cuarenta y cinco fue la bondad de Dios que guió a Dios a no quitarle la vida física a Dan y Eva porque el pacto había sido tú tienes un chance para pecar este no fue teológicamente hablando no fue un pacto de gracia aunque fue su gracia que los creó pero este fue un pacto de obra tú tienes un chance para pecar el día que peques muere no tienes dos chances como tú y yo hemos tenido y si bien es cierto que el día que pecaron ellos murieron espiritualmente ellos no murieron físicamente de hecho Adán vivió más de novecientos años Dios proveyó un camino de redención para Adán y Eva hermano nuestro Dios es un Dios lento para la ira pero no sin ira la lentitud para su ira es la expresión de su bondad y de su tolerancia su bondad que quiere verte arrepentido quiere verte arrepentido pero si no lo haces antes de Dios ser burlado Dios tendrá que verte juzgado porque Él ya declaró en Galatas 6.10 nadie se burla de Dios lo que siembras de eso ciegas lo que yo siembro de eso yo cegaré hermanos la bondad de Dios llevó a ese Dios del Dios que la gente habla todo el tiempo en el Antiguo Testamento que ese Dios sanguinario la bondad de Dios llevó a Dios a perdonar a los judíos por no sé cuántos años como 800 años antes de enviarlo al exilio finalmente se fueron al exilio se fue al reino del norte las 10 tribus se fueron a Siria año 722 y Dios le dice ahora entonces al reino del sur compuesto de dos tribus Benjamín y Judá Judá la más grande de las dos le dice mira a tu hermana del norte tú sabes por cuántos años Dios le dijo eso porque si no te arrepientes de lo que tu hermana del norte hizo que tú estás haciendo tú es el que juzga pero hace lo mismo que tú estás haciendo te voy a hacer exactamente la misma cosa y pasaron 150 a 200 años dependiendo de cómo contemos la fecha 150 a 200 años diciéndole mira a tu hermana del norte tú me has oído decir múltiples veces a nosotros como iglesia en Latinoamérica mira a tu hermana del norte en Norteamérica en Europa lo que le está aconteciendo justamente para que nosotros no tengamos que pasar por las mismas cosas pero si nosotros no tomamos precaución sufriremos la misma suerte el problema es que el ser humano está que la postergación del juicio de Dios frecuentemente es tomada como que el juicio nunca llegaría y en la época de Pedro primer siglo pero hoy igual en la época de Pedro dice Pedro que vinieron algunos burladores esta es la palabra que lo usa burladores y esta es la pregunta que hacen tú la puedes leer en 2 Pedro 3 4 ¿dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación tú sabes las veces que yo he oído palabras similares aquí y fuera de aquí las cosas están muy mal pero saldremos de esta y otra vez volveremos volveremos a la normalidad porque ese es el mundo el mundo da vuelta vuelta y vuelta y volvemos a lo mismo pero salimos de él no, 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 no la historia del mundo no es circular aunque parece un círculo es lineal hay un comienzo y hay un fin y Pedro entonces le dice a ese grupo de burladores él los llama burladores los que hacen esa pregunta ¿dónde está la promesa de su venida? él le responde en el versículo 9 de 2 Pedro 3 el Señor el Señor no se tarda en cumplir su promesa sino que algunos entienden la tardanza según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con ustedes no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento en la bondad de Dios el deseo de Dios el deseo primario de Dios no es condenarte es salvarte el deseo primario de Dios es que te arrepientas entonces él en su tolerancia él pospone su juicio el problema es que damos por sentado la abundancia de Dios y decía el filósofo alemán Hein que al final Dios va a perdonar a todo el mundo porque después de todo ese es su trabajo o sea el trabajo de nosotros es pecar y el de Dios es perdonar por eso es que Pablo dice en Romano 2 4 obtienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia déjame leerte un párrafo de mi próximo libro sobre el carácter de Dios la tolerancia de Dios habla de como él permite sin aprobar el pecado del hombre con un propósito definido y ese propósito es eventualmente escucha despertar al pecador a la realidad y al oscuro de su pecado Dios tolera con la intención de que el pecador despierte a la gravedad y al oscuro de su pecado entonces la tolerancia de Dios le provee al pecador tiempo y oportunidad para devolverse y regresar a él por eso Pablo dice que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento pero el hombre es indiferente ante la paciencia de Dios y entonces cuando Dios decide no esperar más ese hombre juzga a Dios de injusto hermanos Dios es infinito y por tanto todos sus atributos son infinitos pero su paciencia él no está dispuesto a ejercerla infinitamente el pastor Alistair Berg dijo en una ocasión existe un gran peligro cuando escuchamos la palabra superficialmente o con olvido deliberado cuando oímos el sermón uff fue muy bueno fue muy confrontado vamos a comer se olvidó no tengo que pensar en eso que bueno que el pastor terminó cuanto más nos sentamos bajo la instrucción de la Biblia sin ser transformado por ella menos probable dice Alistair Berg es o se vuelve la posibilidad de tal cambio nos volvemos insensibles a la verdad y cada vez más impermeables y cada vez más impermeables a su poder transformador mientras más me siento a escuchar esta palabra sin ser transformado menos el chance de que esa palabra pueda penetrarme y cambiarme porque me voy haciendo impermeable es la palabra que él usa me voy haciendo insensible al poder transformador de la palabra hermanos el postergar el juicio no implica olvidar el juicio si tú eres papá o mamá o abuelo o aun si tienes amigos o si has trabajado en algún lugar tú sabes que en ocasiones tú tienes que tolerar necesidades incluso de tus hijos o de otros en el caso de Dios en su benevolencia él tolera aquello que a él que él odia que él aborrece que es el pecado eso es otro tipo de tolerancia y Dios la tolerancia de Dios es el soportar aquello que él odia con la intención de que no recibas condenación porque si recibes condenación entonces tú vas a odiar tu condenación y Dios prefiere por el momento odiar él el pecado y tolerarlo por pesado que sea en vez de condenarte rápidamente terminar con esto y que tú termines odiando tu condenación así es la bondad y la tolerancia de nuestro Dios y Pablo dice que es esa bondad y ese arrepentimiento y esa tolerancia la que te guía al arrepentimiento o la que debiera guiarte al arrepentimiento la palabra que él usa para arrepentimiento ahí es metanoía y metanoía implica qué cosa meta cambio noia viene de noos mente un cambio de mente cuando yo cambio de mente yo cambio mi forma de vivir cuando yo no cambio mi forma de vivir no he cambiado de mente cuando no he cambiado de mente no me he arrepentido fui muy rápido no excelente son buenos escuchadores buenos escuchadores y entendedores hermanos eso es como es por eso es que tanto Dios como Satanás mira lo lo vital que es la mente que tanto Dios como Satanás la quieren Dios Dios nos manda que amarlo con todo tu corazón toda tu alma toda tu mente toda tu fuerza toda tu mente Satanás dice ahí es donde yo tengo que penetrar en esa mente eso es lo que yo tengo que cambiar eso es como la tecnología de hoy las redes sociales o antisociales como leía Chacho el viernes en su devocional las redes antisociales actúan capturando tu mente enseñanza número 4 la falta de arrepentimiento es culpa acumulada y la culpa acumulada implica juicio o ira acumulada y por tanto un juicio mayor déjame decir eso otra vez la falta de arrepentimiento es culpa acumulada la culpa acumulada implica ira acumulada la ira acumulada implica un juicio mayor romano 2 5 pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios hermanos si pecas y no te arrepientes te sientes mal por lo que hiciste pero pero lo olvidas vuelves y pecas vuelves y te sientes mal pero como te sientes mal eso decía igual esta mañana a los drogadictos pueden hablarnos perfectamente bien de esto porque el drogadicto peca cuando ya el efecto de la droga está pasando él se siente mal pero se sienten tan mal que él necesita volver a ir a pecar otro viaje para anestesiar el dolor que le dejó el pecado anterior pero nosotros pensamos en adicción simplemente en términos de sustancias pero hay no voy a decir miles hay múltiples cosas que nos hacen adictos en la vida y que actúan de la misma manera a esa actitud es que Pablo le está llamando aquí tu terquedad y corazón no arrepentido porque lo que ha estado ocurriendo la razón por la que se vuelve terquedad y corazón no arrepentido han estado ocurriendo dos cosas número uno la primera vez que pecas te sientes muy mal la segunda vez te sientes menos mal de hecho no primero lo disfruta y luego te sientes mal la segunda vez lo disfruta y te sientes menos mal la tercera vez lo disfruta y te sientes menos mal el problema es que no solamente he estado anestesiando mi conciencia que he estado acumulando ira porque tengo culpa acumulada por falta de arrepentimiento culpa acumulada es ira acumulada ira acumulada es un juicio mayor escucha lo que Proverbios 24 12 nos dice en la nueva traducción viviente que es como trae un poco de luz a Romano 2 5 no te excuse diciendo ay no lo sabíamos pues Dios conoce cada corazón y Él te ve escucha esto de Proverbios el que cuida tu alma sabe bien que tú sabías el que cuida tu alma sabes bien que tú sabías Él pagará cada uno según merecen sus acciones sus acciones subraya la palabra merecen y está diciendo el pago es algo merecido wow hermanos yo cuando estaba preparando este mensaje le decía a mi esposa en un momento dado armar este mensaje no es tan fácil el mensaje en sí no es complicado no es complejo de entenderlo es armarlo pero luego me percaté que lo complejo de este mensaje no era simplemente armarlo era no condenarme al predicarlo porque es posible predicar la palabra de Dios con un aire de superioridad pensando que como entendiste que tú si tienes la capacidad de juzgar cuando al final tengo que dejarle el juicio a Dios y que mi preocupación debe ser lo que Santiago me dice mi preocupación debe ser vivir el Evangelio de una manera que el Evangelio sea mi piel y no un uniforme que yo me pongo y me quito de manera que pueda vivir lo que digo el resto es trabajo de Dios que nosotros debiéramos yo mismo debiera considerar estas palabras con sobriedad reconsiderar nuestros caminos volvernos a él en las áreas donde estemos desviados unos tendrán que hacerlo más que otros pero nadie vive en la línea recta de la ley de Dios y mucho menos 24-7 todos los días la única solución a esto es la cruz de Cristo la única solución a esto es la piedad de Dios la única solución a esto es mi arrepentimiento la única solución a esto es la sangre de Cristo que lava mi maldad y luego una continua conciencia de que yo dependo de su gracia para caminar para permanecer en el camino y que no solamente es su gracia que me salva que no solamente es su gracia que me santifica que es su gracia que me hace perseverar Padre gracias gracias por tu gracia lo pudiéramos decir todos los días por no sé cuántos años y todavía te deberíamos gratitud porque ciertamente nosotros hemos violado tu ley de forma tan grosera a veces tantas veces que lo único que nos merecemos es la condenación de un Dios infinitamente santo pero es tu bondad y es tu tolerancia y es tu gracia y es tu paciencia la que hace posible que tú toleres por un tiempo aquello que tú aborreces procurando mi arrepentimiento y mi perdón después de mi arrepentimiento o Dios quizás quizás visitaste algunos a muchos o a todos en esta mañana independientemente de donde tú estés ahí donde estés habla con Dios no simplemente confiésate pídele a Dios que te dé arrepentimiento porque eso tiene que darlo él del pecado o pecados en el que has estado te encuentres o aún aquel que pudieras estar pídele a Dios que ese arrepentimiento sea profundo genuino para que pueda cambiar tu forma de pensar y que al cambiar tu forma de pensar pueda cambiar tu forma de vivir y si además nunca le habías entregado a Cristo tu vida que tú puedas decir donde estás señora además de pedirte perdón y reconocer tu sacrificio en esta mañana yo quiero proclamarte mi salvador pero al mismo tiempo mi señor y quiero entregarte mi vida recibir la tuya yo sé que es una salvación que yo no merezco que es por pura gracia y hoy que yo creo en ti confío en ti te confieso a ti entonces por esa fe depositada en ti solamente yo te pido que tengas piedad y me salves ten piedad de mí decía decía el pecador en el templo en los días de Jesús ten piedad de mí un pecador y al lado había un fariseo que decía oh señor gracias que yo no soy como este pecador al lado mío Cristo dijo que de los dos aquel que no se atrevía ni a levantar la vista hacia el cielo salió justificado y el otro condenado oh Dios no nos permita salir condenados ayúdanos a tener la actitud correcta para salir justificados por ti ten piedad de mí oh Dios merezco tu juicio proclamo por tu perdón y misericordia en Cristo Jesús amén amén